¿Qué es el respeto institucional? Convocó por parte del alcalde al portavoz del Grupo Municipal, como ustedes bien saben, a una reunión el pasado día 9. Este anuncio de convocatoria que se me había anticipado y que decía que de cara a la buena marcha de la reunión y para tratar de desmediatizar este asunto, el carácter de esta reunión será privado. Es decir, no se han anunciado a los medios de comunicación ni se tomarán fotos de la misma. Yo entendí y sigo entendiendo que todo lo que se refiere a Segovia tiene que ser público, todos los encuentros tienen que ser públicos. Otra cosa son los contenidos de las reuniones, que en momentos puntuales a lo mejor no se cierran y que hay conversaciones privadas que hasta que en un momento terminado se llegan a acuerdos, evidentemente se tengan que decir. Pero en todo caso me pareció muy fuerte esta falta de respeto hacia los segovianos y hacia ustedes, los medios de comunicación, el que se evitara a toda costa que se supiera de esta reunión. El alcalde de Segovia, porque así lo ha anunciado, ha convocado una junta de portavoces para pasado mañana a las ocho de la mañana. Y tengo que decirles que esta junta de portavoces es un cambio de las reglas de juego presentadas por el alcalde en el pleno del día 30 del mes de agosto. Porque frente a un ofrecimiento de diálogo, de negociación entre los grupos políticos, en donde negociáramos las condiciones, el número, el contenido y el resto de detalles de las comisiones, se pasa a una junta de portavoces donde quizá lo que se busca no es el consenso, sino lo que se busca es la imposición. Intuyo, y digo intuyo, y con eso quiero decir que lamento, que el alcalde utilice la junta de portavoces para no celebrar un encuentro con el portavoz popular.